Florida, Estados Unidos, no es de extrañarse que teniendo un lujoso Lamborghini, el dueño quiera presumirlo ante cualquiera, pero a este joven le salió muy cara su actuación luego de querer tomarse una foto encima del vehículo. Lee también, festejo de concurso de belleza se sale de control, tiene épico final todo ocurre en una calle de Key West, Florida, donde varios autos de lujo transitan lentamente para ser admirados, como parte de una exhibición, pero cuando la fila de detiene, el joven de este ostentoso vehículo color negro se baja para tomarse una foto sin imaginar lo que después pasaría. Lee también, casi se come un brasier de silicón pensando que era pollo ante los gritos de júbilo de la gente que apreciaba el desfile, el conductor del Lamborghini se sube encima del vehículo para sacarse la foto, pero en el afán de subirse al techo pisa el parabrisas. El cristal terminó todo quebrado por el peso. En el video de la escena se aprecia que la chica que acompaña al joven le recrimina el hecho, mientras él solo pone cara de aceptación y se baja para volver al volante. La grabación fue publicada por el Cana Viral Hog y se viralizó rápidamente en redes sociales provocando todo tipo de reacciones y comentarios de los cibernautas.il e igual a texta line, center, mayor que.